Muy bien, soy Nora, soy Nora y soy inocente, soy inocente como Nora, ¿dónde están chicos? Yo soy Ibis ¿Eres Ibis? ¡Madre mía! Soy un vaquero del oeste, tío ¿Un vaquero del oeste? Tengo un sombrero como mi mexicanito, ¿dónde andas? Yo estoy dentro de la casa, yo soy Nora, yo soy Nora, yo soy Nora Ah, hola, 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 chicos, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Nora? A ver, soy timba en versión femenina Ah, es verdad, eres como timba en versión femenina ¿Por qué tú estás flaca y bonita? ¿Por qué yo estoy así? Oigan, allá arriba hay alguien, ya no está Acá, allá arriba, arriba, arriba Ahí míralo, míralo, ahí está ¿Cómo llegaron ahí arriba? ¿Cómo se llega ahí arriba? Es el herrero, está arreglando las ventanas Ah, me parece, me parece bien Chicos, recuerden que se nos ha escapado Que se ha escapado un hombre lobo Y tenemos que tener cuidado porque uno de esta casa es el hombre lobo Así que no puedo confiar ni en veredicto ni en Ibis Ibis, Ibis Pero acabo de ver un hombre peludo Acabo de... ¿Quién es Melvin? ¿Quién es Melvin? Yo soy Nora Yo soy Nora, yo soy Nora Estoy viendo un hombre peludo en la ventana No, ni... Se acaba de comer a alguien Sí, allá arriba Está arriba, está arriba, está arriba Chicos, está arriba Ya, yo estoy aquí con el que se lo ha comido Lo he visto, lo he visto todo Lo he visto todo, qué miedo Eres un cómplice entonces, te voy a acusar Ay, hoy viene ¿Dónde está Raptor? ¿Dónde está Raptor? ¿Dónde está el hombre lobo? ¡Oh! Yo sé quién es Es Wayne, el hombre lobo Corre, corre, que es acá, está acá arriba Está acá arriba, mira ¿Quién es? ¿Y por qué? ¡Ay! Corre, está aquí, está aquí, está aquí arriba Corre, 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 corre Corre, corre, corre No, no, no Que me he mordido ¡Me he mordido! ¡Uy, no! ¡Le he mordido! ¡Le he mordido la pierna! ¡Evvie está mordido! ¡Evvie está muerta, Evvie no! ¡Evvie! ¡Es un muerto oscurito! Aquí estaremos seguros Aquí estamos más seguros Que, 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 que Madre mía Hola, amigo Rápido, dame un beso para romper la tensión ¡Evvie no! No, porque no tienes ojos, no puedo vértelo a los ojos No, no, pero, pero Te ves ¡No! ¡Corre! Uy, uy, tengo mejores ¡No! Cuidado Mira, estamos en el armario ¡Salgamos del armario! ¡Sal del armario! ¡No, sí! ¡Ay! ¡Ay, cómo está! ¡Ah, ja, ja! ¡Vale! Este, Víctor Víctor, tú expectea, tú expectea al asesino, al lobo Y nosotros vamos a estar sobreviviendo al lobo, ¿vale? ¡El lobo está en la casa! ¡El lobo está en la casa! ¡Está dentro! ¡El lobo está en la casa! ¡El lobo está en la... ¡Está dentro! ¡Cuidado! ¡Escondeos en el armario o algo! ¡No, no quiero salir de... ¡Oh, oh, oh! ¡Hola, amigo! ¡Alévate de mí! ¡Sucio! ¡No! ¡No, no, no! ¡No voy a hacer nada! ¡Vuera, vuela! Hay que tener cuidado donde puede estar Tenemos que esperar 53 segundos y ganamos ¡53 segundos y ganamos, Weinen! ¡Ha salido de la casa! ¡Ha salido de la casa! ¡Está fuera de la casa, Weinen! ¿Cuál es tu plan, Weinen? Tengo un plan, hay que gritarle para que venga por nosotros ¡No, no seas tonto! ¡Se va a decir que aburridos, se están dejando! No, 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 tú deja que falten 10 segundos y vamos a gritarle todo lo que quieras ¡Ayuda! ¡Ayuda, chica loca, es mi casa! ¡Está peluda! ¡Le vi la axila! ¡¿Qué?! ¡Ay, voy, aquí hay un cuerpo! ¡No, aquí hay un cuerpo! ¡No, mejor uno más activo! ¡Veinti... Quedan veinticinco segundos, veintitrés segundos! ¡Ahí abajo hay un cuerpo! Vale, ¿dones el cuerpo? ¡Eh! ¡Volvió a subir! ¡Ha muerto, ha muerto el cazador! ¡Ha muerto el cazador! ¡Se lo ha comido el cazador! ¡Escórete, escórete, escórete! ¡Escórete! ¿Y ustedes con otros solos? ¿Aquí como nos hace? ¡Aquí como nos hace 90 segundos! Yo me escondo detrás de esto y tú escóndete de otro lado, ¿vale? Así estamos muy bien seguros. Sí, así, tal cual. ¿Te imaginas que no te vea? ¡Ah! Tengo una idea, Raptor. Si él viene, sales tú y te sacrificas, ¿va? Vale, vale. Me muestra cómo piensas. ¡Perfecto, sí! Lo que no sé... ¡Caballero! ¡Estoy tonco! ¡Acaba de tener la casa! ¡Está la...! ¡No, sale, está ahí! ¡Cuidado! ¡Qué, pero está subiendo! ¡Está subiendo, está subiendo! ¡Ahí viene, Raptor, ahí viene! ¡No, está subiendo! ¡No, no! ¡Me ha matado! ¡No, no se ha matado el hombre! ¿Por qué te viniste de nuevo en el cuarto, tonto? ¡No! ¡HUBIÉSE HEMOS GANADO! Soy el tonto. Yo también soy el tonto. Yo también soy tonto. todos juntos Eres en la escalera principal Rufo, Rufo No, 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 que soy el ton El ton El ton El tontón Yo soy el de conocer a su carita Digo la chococrispi Aaaaa que está bajo la asesina Suaaaa ¡Me muero! ¡Me muero, me muero! ¡Me muero! ¡Yo también he venido! ¡Vuelvo! El alefante ¿Cómo se llama el elefante? Melvin Se me ha comido Me ha comido Se ha librado de el Me logro a librarle el No se donde esta la gente Para abajo, para abajo Venga, vamos Venga, vamos Eh, eh lobo, 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 lobo Estoy yendo por nuevos cuartos A joder en los pasillos No, esta por los cuartos Esta en los pasillos y si esta en el segundo piso Lo acabo de mirar No, Dios, no No, ayúdenme Ayúdame por favor Digo mío Eh, puedes rezar Va a mordir, va a mordir raptor Omae wa muu shindeiru NANI No, 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 que escapa Que escapo, que me largo Me voy Willy No, no, no Perfecto Soy Brook Yo soy un tonto Yo soy un tonto Yo soy como el jamón Yo soy como el jamón Y como ese jamón? El jamón, hay un jamón que empieza como con yo Y termina con ERK No? No, soy como la ciudad ¿Quién es? La ciudad que empieza con nueva Nueva Jersey Exacto No, Jersey no, yo soy York Oigan, hay un señor persiguiéndome que se llama Stockly Tengo miedo ¿Dónde está la gente? Yo no sé dónde está, está muriendo la gente y no sé dónde están todos Estoy afuera A ver, estás afuera, voy afuera contigo Estoy afuera, estoy afuera, ven, estoy afuera ¿Vale? ¿Estás en el techo o afuera afuera del primer piso? Afuera, afuera, afuera Yo estoy abajo, arriba con Raptor, eh Estoy afuera, estoy afuera donde te moví a este Raptor Hay un chico siguiéndome que me tiene estresado ¿Cómo un chico que te tiene estresado? Ese soy yo ¿Dónde estáis? ¿Este eres tú? ¿Sí? ¿Quién eres? ¿Cuál es tu nombre? ¿Estáis arriba o abajo? ¿Es Nora? ¿Eres Stockly? Sí, soy ese Todo este tiempo yo diciendo que este era un tonto persiguiendo Vale, vale, mira pues mi Raptor Mira, aquí estoy en los baños ¿Estás en los baños? Sí ¿Qué pasó, amigos míos? ¿Qué pasó, amigos míos? Yo era Stockly Que no, que no era Stockly Que no, que no era Stockly Que era Stockly Que era yo ¿Y por qué no me dijiste que tú eras Stockly? Te quería dar un poco de miedo Pero veo que Raptor ya se ha encargado de eso O sea, cuando tú escuchaste que Raptor era Stockly Me hubieras dicho algo Oye, bueno, chicos ¿Dónde están los demás? Decidme que me acaba el tiempo Ah, vale, vale, vale Está afuera, está afuera En un árbol, en un árbol Ah, vale, seguramente así le ayudaron al otro, ¿saben? ¿En cuál árbol? ¿En cuál de todos los árboles, amigo mío? Eh, a la derecha, a la derecha Allá, no, allá, recto, recto Atrás, no, arriba, abajo Derecha, derecha, derecha ¡Está volando! Parme, no, ya, paro, ahí aperte ¿Dónde, dónde? Atrás, por lo estaba haciendo, por lo estaba haciendo ¿Por aquí? A izquierda, izquierda ¿Atrás? Ahí, 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 sigue Izquierda, izquierda, izquierda ¿Atrás? No, otra izquierda, arriba Ahí, recto Ahí, aquí Hacia allá Perfecto No, de ahí, no, de otro lado contrario Que no, que no, que no, que no ¿A qué sirve? Que me muero, que me muero, en serio ¿Qué sirve? Ahí, ahí, recto, 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 recto ¡Él otro, ese, no, 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 no ¿Quién era lo mío? ¿Quién era ese árbol? Ahí, 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 ahí ¡La moto! ¡La moto! ¡Muy bien! ¡Siii! ¡Siii! ¡Soy un gran! ¡Un asesino! ¡Loca! Bueno chicos, si no quieres que me aparezca debajo de tu cama en la noche, tienes que dar un gran like compartido en todas tus redes sociales Nos vemos en un próximo video, chao, Rictor, chao Adiós Adiós, Rictor Todos vemos, chao, chao Adiós